Yo Mátame, mátame, mátame nena Que lo nuestro más que amor es una condena Ellas se piensan especiales por cuatro piropos Y no fueron mucho más que un polvo Lo nuestro eran fragancias que encajaban casi solas Y yo era tu soldado de fortuna Paseos por la alfombra roja O la montaña rusa que me supuso tu raja Esos chicos están hartos de vuestras mentiras La Bohen les regala frases de su vida Tengo a medio circo con las uñas afiladas Tengo a media sala con las bragas empapadas Solo juntamos frases que creemos con sentido Y lo mantenemos, estaba advertido Ratas camufladas tras abrigos de 300 Debes tenerlo claro, yo no te miento Frases de películas, ginebra barata Tan barata que da vergüenza comprarla Mis tequeros que he tirado a la basura Y las chavalas que me siguen y a las que les suda Hefner me enseñó que aspiraciones he de seguir Estar a tu lado eran sin vivir Preparo el desayuno y si lo quieres te levantas Si tanto me quieres porque ni me llamas La Bohema es actitud de fracasos escolares Quiero ser famoso pa' follar sin complicarme Tú me metiste a jugar al escondite Y yo buscando casa pa' salvarme Dile a mamá que me escuchas porque nadie te dio lo que yo te daba Lo necesitabas, mentiras como en nunca beberé más No vuelvo a follarla porque no me gusta No vuelvo a follarla porque no me gusta Son esas mentiras que todos decimos Rf, chequen a me Es la Bohema Menudo atajo de cabrones En la Bohema ชasen Parado Atajo Lyre Le buco En vuha Por Dile Te Ha Tu Gracias por ver el video.